Más adelante Tú sabes lo que siento por ti Sabes lo importante que eres para mí Tal vez Y sabes que te amo Si quieres Formalmente Ser enamorada Quiero No, 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 no El secreto mejor guardado De esta temporada Lo que hemos estado esperando por Dos años Dos años Dos años esperando este momento, Johanna Dos años Dos años Esperando a que Nicola Porchela Acepte que está enamorado de la bebé Hijo mío Hijo mío Qué honor realmente estar presente En una fecha tan importante en tu vida Y en la vida de Angie Hoy día La declaración de amor de Nicola Porchela Aquí en esto es guerra Si muero ¿Nos hijos? Mira nuestros hijos Los bebés Mira, Johanna, te quiero decir algo Estoy muy contento hoy día como padre cobra ¿Por qué? Porque mi equipo ya está completo Miguel Miguel, Rafael Nicola, Angie Quina Zuli Y la mejor de todas Yasmín Pinedo Aquí Es gracioso En cambio ¿En cambio qué? Tú tienes un problemita ahí ¿Cuál? Ellos todavía Están sobrando Ellos Son siete Y deberían ser seis Los hombres Ya son tres Las mujeres Son Dos Cinco No, muchas 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 Una De estas chicas Podría quedar fe Así es Ellas hoy día Tendrán que ponerse El uniforme de sentenciadas Johanna Las cuatro Las cuatro, por favor Las cuatro Chicas Las cuatro ¿Por qué? Dice Michelle Chicas Por favor, chicas Hoy día Pónganse cada una Delante de una de las maletas Están aquí Yaco Nada ganas Nada ganas Diciéndoles algo ahorita Porque Están en la misma condición Las cuatro Una de ellas Va a dejar el programa Johanna San Miguel Bien Estas son las reglas Que ha impuesto La producción Michelle Soifer Con cara De pocos amigos ¿Qué pasa Michelle? ¿Por qué Te quedaste un rato Ahí renegando Con Melissa Y con Jaco? Lo que pasa es que yo acabo De salir de una sentencia Ya Y aparte Creo que nos están exigiendo Demasiado Estamos en el concurso También amigos y rivales Y creo que en este momento Es demasiado Que nos manden A sentencia también O sea Estamos haciendo mucho Compitiendo por el equipo Dando todo De decir Salgo de una sentencia Y todavía hay que ensayar Para amigos y rivales Tenemos todo encima Y no me parece Nada justo Que todavía nos carguen Con una sentencia más ¿Pero qué hacemos? Melissa ¿Qué podemos hacer? ¿Cambiamos las reglas del programa? Te veo también molesta Con cara de pocos amigos Yo pienso igual La verdad Yo creo que es una sobrecarga Lo que están haciendo con nosotros Estamos bailando El tener una puesta en escena Requiere de mucho esfuerzo De mucho ensayo Y sumar esta sentencia De verdad que es Es demasiado para nosotros Es un sobreesfuerzo ¿Entendés? Físico De la cual no estoy de acuerdo tampoco Bueno Ellas se están quejando Porque ellas bailan En amigos y rivales Matías Entonces tienen De verdad tienen un montón De exigencia Ensayan un montón Y Y no sé Las cobras están fresquitas Están fresquitas como lechuga Pero es que ya Fresquitas están Ya han tenido su cuota de eliminación Ahora le toca a los leones Las reglas son así, Giovanna No ha sido igual Ya pasaron las cobras por esto Es el turno de los leones Milete, veo también Como que quieres decir algo Y no lo dices ¿Qué pasa, Milete? No seas cachoso, Matías No, en serio La veo como que Quiere Pero no, no se anima La verdad Estoy un poco confundida Porque La semana pasada En realidad Di todo De mi esfuerzo Y no pensé que Íbamos a tener otra sentencia Bien, pero Milete ha tenido 688 mil votos 688 mil votos Eso ha sido Un récord histórico Acá en Esto es Guerra Porque lo que hemos visto Nosotros el día viernes Ha sido impactante Para todos De verdad Y para redondear La idea, chicos O sea, persigan sus sueños Ustedes quieren lograr una cosa Y no paren hasta conseguirlo ¿Te ves en la final, Milete? ¿Te ves en la final? ¿Te ves? Desde el día que llegué aquí Me veo en la final ¡Bien! ¿Qué pasa? Muy bien, Milete Dale, dale tú Si estás hablando con las tres leonas Termina hablado Ok Te veo cabizbaja Tus aplazos han sido Pero Totalmente sin ganas ¿Crees que tienes Todas las de perder Compitiendo contra ellas tres? No, yo ya le he dicho antes Pueden sentenciarme Cien veces si quieren Voy a luchar las cien veces Y voy a dar lo mejor de mí Esas son las leonas Matías Brivio Vamos, Nicole Esas son las leonas Matías Brivio Están las cuatro ahí Están las cuatro ahí Está Michelle Está Melissa Está Milete Y está Nicole Y lamentablemente Solamente Tres Se quedan a la gran final Eso quiere decir que Una se va el viernes Tú puedes votar por tu favorita Es el momento de hacerlo ¿Quieres hablar a Michelle? Pues vota por Michelle ¿Quieres que Melissa llegue a la gran final? Vota por Melissa ¿Quieres que Milete permanezca Hasta la gran final? Y veamos ella Cómo realmente saca fuerza No sé de dónde, Milete Pues vota por ella O Nicole Faberio Que ha sido toda una revelación En esta cuarta temporada www.americatv.com.pe Super fácil Michelle quiere decir algo Giovanna ¿Qué pasa Michelle? Te noto inquieta ¿Qué pasa? En realidad me parece súper injusto Porque las leonas somos un equipo Y es muy malo ahorita Que estemos tratando de Atropellarnos entre nosotras O pisotearnos Para llegar a la final ¿Pero quién te ha querido pisotear? No entiendo Eso va a tener que pasar Porque es injusto Que Melissa y yo Estemos compitiendo O que compita con Nicole O con Milete Que compita entre ustedes mismas Claro Eso está malo Somos un equipo Somos todas leonas Que nos ponen en una situación Como esta Es incomodísimo O sea Yo voy a tener que Competir contra Melissa Contra ellas Tratan cualquiera de nosotros ¿Por qué solamente mencionas a Melissa? Milete y Nicole ¿No te parecen rivales? No, no, no No es eso Me refiero a que con Melissa Yo tengo más tiempo trabajando Y con ella Hemos compenetrado de una manera Las otras chicas Se han adaptado muy bien Sí Me refiero a que si nosotros Somos ahora un equipo Somos una unión Ahora que ¿Qué? ¿Tenemos que competir entre nosotras Para poder salvarnos Y llegar a la final Entre todas? O sea Creo que deberíamos ver Un tema de estrategia Claro Bueno No es fácil De hecho Que sea un mismo equipo Que tengan que luchar Entre ustedes mismas Para ver Quién permanece Hasta la gran final Debe ser bastante incómodo Para todas Pero eso Eso sí Estas son las reglas Y esto es guerra Ahora Bueno Pregúntale tú Porque yo no le voy a hacer Esa pregunta A ver Michelle Según tú ¿Quiénes son las Tres que deberían llegar A la final? En pocas palabras ¿Qué? ¿Quién debería ser la eliminada De las cuatro? La pregunta al revés ¿Por qué es esa pregunta Tan O sea Tan incómoda? Tan incómoda Porque yo creo O sea En verdad Que también es una estrategia Decirlo Porque de esa manera Le bajas ¿Pero cómo le vas a decir Que Michelle te conteste eso? ¿Te parece que debería contestar Una cosa así? No sé ¿Ahorita? Michelle es la que O sea Alguien te nombró a ti Representante de Michelle Soy feo en el programa Digo yo No Pregunto yo Porque Michelle es una persona adulta Que puede contestar Por sí sola Sí, está bien Soy adulta Pero no soy sola Matías Así como tú sacas cara Por las cobras Nuestra madre Leona Siempre va a sacar cara Por nosotros También Me parece perfecto Bueno Esta respuesta De una mujer adulta Que está en todas Sus facultades De responder Ya respondió ¿Ya ves? ¿Está bien? Y te cayó la boca No, sí Calladito No vas a responder Entonces ¿Quién debería ser eliminada A ustedes cuatro? Yo considero Que las cuatro Estamos demostrando Cada una por su lado Y todas Tenemos la capacidad Porque tenemos Un buen capitán Tenemos un buen líder Y las cuatro Estamos capacitadas Para llegar a la final ¡Epa! ¡Eso! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Melissa ¿Tú te animas A decir quién Debería ser la eliminada? Por mí yo creo Que todos tienen La oportunidad De llegar a la final Pero lamentablemente Una se tiene que ir Puede ser cualquiera De nosotros Las chicas están sorprendidas Pero lo que está preguntando Matías Es quién es la más débil De las cuatro Acá no existe débil Yo creo que cada uno Tiene su fuerte en un juego Y sobresale en algún juego Es verdad En el CUAG Este Michelle Michelle Creo en fuerza extrema Yo de repente Tengo otro juego Y Nicolo también Entonces Yo creo que está parejo ¿No? Bueno Nicole demostró Que es la única Que ha tenido La resistencia suficiente Como para meter La cabeza al hielo Milet Ha podido Meter la cabeza al CUAG Sin ningún asco Melissa demuestra Día a día Que puede ganarle cualquiera Y creo que yo También he demostrado Dar todo de mí En todas las competencias Así que cualquiera Muy fácilmente Podría ganar Joana Está claro que son amiguis Y que ninguna Quiere que se vaya a la otra Son un equipo Es verdad Y nadie quiere decir Que no es la más débil Porque chicas Vamos para adelante Esta cuarta temporada Los leones levantan la copa Como sea La levantamos Vaya a cambiarse Chicas A ponerse el uniforme De sentenciada Por favor Por favor chicas Ahora sí Joana Viene algo muy lindo Para nosotros Que hemos vivido esto Música de amor Chichilo Música de amor Chichilo No Los bebés Es un adelanto De lo que tanto espera Tanta gente Nicola Porchela Por fin Nicola Y Arizaba Formalizan su relación Vamos a ver este adelantito Chiquitito Suéltalo Eww De ver Que no hay otra mujer Mejor que tú Tú sabes lo que siento por ti Sabes lo importante Que eres para mí Tal vez Y sabes que te amo Me harías muy feliz Si quieres Formalmente Ser mi enamorada Quiero Dios mío Nicola Dios mío Beso 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 Emoción Por fin se lograron Se lograron Los bebés se lograron Todo está listo Para el Tutti Frutti Extremo Buenazo Miren lo que tengo acá Matías Yo lo voy a comer Mientras yo lo como Tú por favor Por favor Mira, mira, mira la cara de placer La cara de placer de los guerreros Que espectacular Cuando pruebas un caramelo tan rico Te deja sin palabras No puede ni hablar la chata Nuevo O Delicioso caramelo blando de leche Que hará que las palabras Sobren Prueba, prueba, prueba por favor Tú que estás en tu cosa Prueba el nuevo O De Ambrosoli Ambrosoli Delicioso caramelo blando de leche Que hará que las palabras Sobren Bien Sigue mi ritmo Este juego ya lo conocen Los chicos van a tener que contestar Las preguntas que tenemos que hacer Solamente suman puntos Y no se mueven de su asiento ¡Anonymous! ¡Ay! ¡Anonymous! ¡Anonymous! Comienza Nicola Porchela La Porchela Sigue mi ritmo Tienen una campana para pensar Por Nicola Porchela Me vas a decir Países de Europa Italia España Francia Genovega ¿Qué? Noruega, Noruega Alemania Inglaterra ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No, no, no! Siéntese chicos Siéntese por favor Más cobra que nunca ¡Vamos, vamos, vamos Anonymous! ¡Continúe Nicol! Siéntate Nicol, vas a decir rápidamente Nombre de animales Gato Perro Bo Ratón Canario Loro Caballo Hipopótamo Hormiga Cocodrilo Boa Caracho Perico Elefante Pony Caballo ¡Ya dijo! Rover ¡Santada Milet! ¡Milet! ¡Santada Milet! ¡Santada Milet! ¡Sentada Milet! Tienes que sentarte Milet Sentadita Milet ¡Uy! ¡Fl interested! ¡Ay, adiós! Su pelo limpio ¡Ja, ja, ja! ¡Continúa! ¡Bueno! ¡Continúa! ¡Miguel Arce! ¡Miguel Arce! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Miguel! ¡Miguel, rápidamente! ¡Apera, espera un ratito! ¡Alto que toque, Miguel! ¡Apellidos con A! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arce! ¡Arevalo! ¡Alemán! ¡Acereto! ¡Arce! ¡Avuelá! ¡No! ¡Avuelita! ¡Avuelita para que se refresque! ¡Ay, qué frío! ¡Me muero! ¡Vamos, Nicole, sentadita! ¡Muy bien, Nicole! ¿Y vas a decir nombre de...? ¡Postres! ¡Postres! Cheesecake de fresa. Ya. Suspiro la limeña. ¡Ay, qué rico! Tres leche. Oso. Pai de limón. Torta de chocolate. ¡Me muero! Crema volteada. ¡Qué realicia! Mazamora morada. ¡Me muero! Pai de fresa. ¿Va? Arroz con leche. ¡Pai de sandía! ¡No, ya! ¡No, no, no! ¡Pai de sandía! ¡Chelarí, no! ¡No sabía! ¡Pai de sandía! ¡Pai de marugullá! ¡Pai de esto! ¡Pai de zapato! ¡Pai de moco! ¡No te pases! ¡Ay, sí! Mejor le damos... El juego se le ha llamado... ¡Dime el nombre de país! ¡Muy bien! Continúa Nicole Faberó y me vas a decir, por favor, distritos en Lima. ¡Vamos! San Juan de Miraflores. San Juan de Lurigancho. Miraflores. La victoria. Ya, más rápido. El Callao. Más rápido. Surco. Callao no es distrito. ¡Ya, ya, ya! No es distrito Callao. ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Es un salvaje! ¡Ay, ya no! ¡Del mundo salvaje! ¡Deligente! ¡No! Callao se lo con... Anonymous al pozo. Anonymous al pozo. ¡Puah! Ese les baja Anonymous. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Sentada Milet. ¡Eso es! ¡Ah, Milet! Milet, Milet. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Continúa Nicola Porchela! ¡Ay, yo! ¡Qué asco! Muy bien. Y vas a decirme, por favor, instrumentos musicales. Bandereta. ¡Ay, qué bueno! Tambor. Asa. Piano. Flauta. Vamos. Violín. Mírate la cara. Guitarra. Bien, fuerte, fuerte. Cajón. Bien. Armónica. Bien. Órgano. Trompeta. Kena. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Échale, échale! ¡Échale! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¡Cérenla! ¡Cérenla! ¡Sentada! 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 ¡Sentada, Milet! ¡Milet, Chimilet, Chimilet, Chimilet! ¡Ah! ¡Qué espanto! ¡Continúa Miguel Arce! ¡Muy bien, Milet! Miguel Arce, me tienes que decir personajes del Chavo del Ocho. Vamos. Don Ramón. Doña Farina. La Bruja del 71. Kiko. Profesor Jirafales. Sí. Ñoño. Popis. Profesor Longaniza. ¿Qué? ¡No, no! ¡Ya hicieron! ¡Ya hicieron! Profesor Jirafales y es maestro Longaniza. ¡Es un solo... ¡Es un solo grito! ¡Es huevo! ¡Ah! La que lo pueda, pintura, huevo. ¡De todo, Milet! ¡Qué más! ¡Milet, Chimilet! ¡Muy bien! ¡Continúa en la Escuela Porchela! ¡Listo, listo! Esto lo vas a saber muy bien. A ver, Joanita. Nombre de mujeres con P. ¿Con P? Paola. Sí. Patricia. Ya. Priscila. Ya. Pamela. Paulina. Ya. Silencio, por favor. Pancracia. Sí, está bien. Silencio. Vamos, vamos. Sentada, Nicole. Sentada. No, yo ni reina. Sentada, Nicole. Sentado, me asiento. Sit, sit. Ay, le han hecho sus trenzas. Sus trenzas caribeñas. Es que las chicas sufren con el pelo. Me da pena. No seas mala. Ay, qué mala. Sentada. Es trenzas caribeñas. No, sus trenzas. No, estás malo. Basura. Tres días para hacerse ese peinado. No, no. Por favor, Nicole. Por favor. Escucha, es una miss. Por favor, Nicole. Es una miss. Por favor. Por. Por favor. Por favor. Muy bien. La carita. Sentadita. Continúa. Miguel Arce. Y más así rápidamente. Colores. Azul. Verde. Negrito. Oso. Amarillo. Rojo. Celeste. Fucsia. Dorado. Morado. Plateado. Verde. Celeste. 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 Me equivocé. Me equivocé. Otra chance. Otra chance. No. No. Cuidado que te caes. Cuidado que te caes. Milet, hoy día no es tu día. Falta muy poco para que Milet se convierta en la momia. Y falta muy poco para la gran final de Esto es Guerra. Vamos, cobras. Muy bien, Nicola Porchela. Pregunta yo en la que estoy limpio. Ok, eso lo vas a saber tú. Personaje de película de terror. Dale, dale. Freddy Krueger. Ya. Chucky. Chucky. La momia. Ya. Drácula. Palo de tijera. La novia de Chucky. Zombie. Anaconda. Broder. Miguel Arce. Miguel Arce. Qué horror. Qué horror. Miren la repetición, Mati. Miren la repetición, Mati. Miren la repetición. Ah. Ojo. Gino Acereto y Nicola son los únicos invictos hasta el momento. Hasta ahorita, hasta ahorita. Atención. Atención, atención. Tienes que decir nombre de actrices peruanas. No. Mayra Cauto. No, que es Nicola. Michelle Soifer. Ay, Dios mío. Ay, no. Ay, no. Bien anónimo, bien. Bien anónimo, ¿verdad? Muy bien, el turno de Miguel Arce, Miguel Arce. Objetos que encuentras en un baño. Cepillo de dientes. Papel higiénico. Rápido, rápido. Basta dental. Jabón. Ya. Hizojos. Hilo dental. Peine. Toalla. Placa. Secadora. Escobilla. Toallas higiénicas. Gel. El water. Shampoo. Ducha. Piedra, pomes. Sí. Sí, sí. Acondicionador. Sí, sí, sí. Va, 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 va. Reina, no, no, mi reina. Ay, la mierda. Es una mazamorra con patas. Cada vez que... Ay, no, me da pena. Cada vez que va a gritar, ¿cómo grita? Por favor, Miller. ¿Qué puede, Miller, sola? Ponle el micro, por favor. Cada vez que va a gritar, ¿cómo grita? ¿Cómo grita? ¿Cómo grita, cómo grita, Miller? ¿Cómo grita? Atención. Miguel Arce. Ay, ay, espera, espera, metí. Apúdenme, apúdenme. Géneros musicales. Ya, ya. Rock. Pop. Reggae. Bien. Reggaetón. Dance. Indie. Latin pop. Folklor. Merengue. Salsa. Su ojo, eso. No. Cocoa. Ayúdala, ayúdala. El hombre Cocoa. Margaracha, Margaracha. En su ojo, le cae en su ojo. Muy bien. A ver, chicos. Nicol Faberón. Toman asiento, por favor. Es que hay mucho polvo. Sí, entra el polvo, entra el polvo. Rápidamente. Nicolá Porchela. No puedo ver. No puede ver, un trapito, un trapito. Verduras, Nicolá Porchela. Verduras. Verduras, siéntate, siéntate. Pepino. Tomate. Zanahoria. Coliflor. Brócoli. Rabanito. Cebolla. Vete, apaga. Lechuga. Pepino. Ya dijera, Pepino. Grita, grita, grita. No, no. No. Dios mío. Ya ganamos y por golear. Qué pésimo día, Milet. Qué pésimo día. Atención. Nicolá Porchela. Pregúntale, mamá, mentira. Ojalá no haya esto en la fila. Nombre de cantantes hombres. Nombre de cantantes hombres. Nombre de... ¡Tírale! ¡Burro! ¡Burro! ¡Nicolá Porchela! ¿Qué te pasó? Lleva ahora, Nicolá. Nicolá. No les hagas caso, hijito. No les hagas caso. Qué graciosa situación. No les hagas caso. Qué chistosa esta situación. Por favor. Vamos, Milet. Silencio. Siéntese, por favor. Continúa, Mati, Mati, Mati. Milet. Milet. Gino es elúdico. Me tienes que decir nombre de animales marinos. Delfín. Mufeo. Ballena. Pescado. Pescado. ¿Está bien? Pes. ¡El pescado! ¡Ah, pues! Por burlón, por burlón. Por burlón de los dos chistosazos. Por burlón. Era el único. Par de pavos. Par de pavos. ¡Ay, no, por favor! Mira la cara, mira la cara. ¡Ay, me frío! Es el turno de Nicolá. Pero hoy me hace decir, por favor. Ojo, ¿ah? Kina, escúcheme bien. Mucho cuidado. Estamos en horario. Kina, Kina. Kina, Kina. Kina, Kina. Dale el micrófono a Kina. Ok. Ok. Partes del cuerpo humano. Dale. La pierna. ¡Ay! Brazos. El pecho. Cabeza. El brazo. Ya dijeron, ya dijeron. ¡Eso, ya! ¡Oh, el huevo! ¡Oh, el huevo podrido! ¡Oh, el huevo! ¡Oh, el huevo! ¡Oh, el huevo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, el huevo! Tomando asiento, tomando asiento. ¡Oh, el huevo! A ver. Tuma, Bilek. Bilek. Nombres que empiecen, nombres de hombre que empiecen con la letra J. Jorge. Jaime. Juan. J. José. Jorge. Jorge. Ya dijeron Jorge. ¡Ya, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta tu saco, Orgina, tu saco. ¡Ja, ja, ja! Esa, aquí nada más partida, Nicole Pavero. Prentas de vestir. No. Camisa. Ya. Siéntese, siéntense. Pantalón. Polo. Hilo dental. No. Gracias. Short. Medias. Justán. Sosten. Medias. ¡Ya hicieron medias! ¡Ya hicieron medias! ¡Ya hicieron medias! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicas, chicas, pongan esto, por favor. Muy bien. Póngale la... Turno de... La espumita. Nicole Pavero. Nicole Pavero. Dinos... Dinos... Nombre de cuentos infantiles. La Cenicienta. Ricitos de oro. Sailor Moo. ¡Ay, ese es un dibujo! ¡Dibujo! ¡Está locada! ¡Grita, grita, grita! ¡Es un dibujo! ¡Grita, grita! ¡Grita! ¡Grita! ¡Ah! Lo que faltaba, lo que faltaba. Está bien. Y en estos momentos... ¡Se terminó! Llegó el momento de dar los resultados. Las Cobras, 11 puntos. Los Leones, 9. ¡Oh! ¡Punto para Las Cobras! ¡A tirar el dado! ¡Punto para Las Cobras! Y va a lanzar el dado Angie, que está motivadísima. ¡Motivadísimo! ¡Diga, Mr. Pete! ¡Y ve! ¡20 puntos para Las Cobras! ¡20 puntos! ¡Punto para Las Cobras! ¡20 puntos para Las Cobras, chicos! Tenemos algo que decirles. Tenemos que felicitar a todos los participantes de la We Run Lima 10K de Nike. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Tú también te puedes subir al Facebook de Nike Running Perú y la web www.nike10klima.com donde vas a poder ver todas las fotos, los resultados y las novedades de las carreras. ¡Está buenísimo! ¡La Lima 10K de Nike! ¡Tenemos el reto Nike donde los guerreros estuvieron presentes! ¡Uy! ¡A la Silla, calenté! ¡Ya estoy lista ya para la carrera 10K de Nike! ¡Andy! ¡Y ahí mueres de guerra hasta aquí! ¡Soy la única que ha visto esta carrera! ¡Qué bueno! ¡De verdad! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Y qué haces acá? ¿Tú también te enteraste de la carrera 10K de Nike? ¡Perdón! ¡Pero yo fui la única a la que han invitado! ¡Yo sé que tú piensas que te voy a ganar! ¡Pero tampoco! ¡Qué graciosas, Nike! ¡Por favor! ¡Reto extremo! ¡Cada una deberá juntar la mayor cantidad de media de los corredores! ¡Pero luego de la maratón! ¡Ay no! ¿No puede que han corrido todas sus medias sudadas? ¡Bien! ¡Es que es lo que me pone que no esté re! ¡La llevó ahí! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! ¡Tres, uno! ¡¡Ahí me agarré! ¡No agarré! ¡Aca tengo que pegar ahí! ¡Tengo que pegar la mera! ¡Sí, sí, por favor! No, solamente una, ¿quién está? ¿Está durando, eh? ¡Ah, sí! ¡Ah, de causa! ¡Ponla, ponla! ¡A ver! ¿Puedes regalarme una media para que me vale? ¡Bien! ¡A ver, a ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Le ponle el dedo, le ponle el dedo! ¡Qué rico! ¡Gané, yo gané y estoy segura que gané! ¡Tenco un montón de media! ¡Esta la vamos a ver de ser! ¡Obviamente la cobra ganaba! ¡Ya, ya! ¡La vamos a ver de ser! ¡Porque esta es guerra! ¡Y este reto! ¡Este reto! ¡Lo ganaron! ¡Como es una costumbre! ¡La cobra! ¡Otra vez la cobra! ¡Tiren el dao! ¡Tengo una loca con la... ¡Tiren el dao! ¡Le hace muy bien el amor a Angie! ¡A ver! ¡Iba! ¡Diez puntitos! ¡Diez puntitos! Bueno, vamos ganando 30-0. Hoy día, lo que hemos esperado por dos años, la declaración de amor de Nicola Porchela. ¡Nos vemos con la pausa! ¡Ya venimos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Guerra! ¡Guerra!